Yo soy Pepe Alba y quiero mandar un fuerte abrazo a Walter Fauda y especialmente en su aniversario, los 20 años de la revista El Órgano de Web. Contestar las preguntas que me han hecho, bueno, la primera es ¿Qué es lo último que he hecho por primera vez desde hace 20 años? Y bueno, lo último que hice por primera vez es conducir por 5 kilómetros desde Lima hasta Buenos Aires por 12 días consecutivos, cruzar la cordillera de los Andes y todo con mis hijas atrás, con mi esposa, un viaje hermoso. Eso fue algo que hice por primera vez. Después la segunda pregunta es ¿Qué es lo que usaba? ¿Qué es lo que ya no uso hace 20 años? Pantalones flojos, bombachos de esos que se usaban para bailar breakdance, que yo bailaba. Ya no, ahora uso algo más ajustado, más de moda. Y bueno, ¿Qué es lo más valioso que tengo en los últimos 20 años? Evidentemente, la misma respuesta de muchos, mis hijas gemelas, es mi máxima creación. Así es que bueno, un abrazo para todos ustedes y muchas gracias. Un saludo para la revista El órgano del web. ¡Chau!